Revuelo ha causado la escogencia del senador Álvaro Uribe como el mejor senador de la legislatura 2019-2020 en el país. A muchos no les ha gustado este reconocimiento que se ha hecho por parte de medios nacionales como la FM. Bienvenidos a este video. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita roja de notificaciones y ayúdenos a compartir y a difundir esta información a través de sus redes sociales. Muchas gracias por apoyar el periodismo independiente. Con 23 votos a favor, el líder del Centro Democrático, el senador Álvaro Uribe Vélez, fue elegido por sus compañeros como el mejor congresista de la República en el periodo de la legislatura 2019-2020 que termina este 23 de diciembre, luego de que el mandatario de los colombianos Iván Duque hubiera decretado sesiones extras en el recinto del Congreso tras las más duras batallas para la aprobación de la reforma tributaria en su gobierno. El senador Álvaro Uribe, después de haber conocido los resultados de la encuesta hecha por la FM a más de 108 legisladores colombianos, dijo en su cuenta de Twitter Me conmueve y me da miedo, me da mucha pena, estoy muy agradecido porque hay personas muy buenas y yo voté por la senadora Paloma Valencia. Fueron las palabras del ovacionado, padre de la patria, amado y denigrado por muchos en todo el territorio colombiano. De este sondeo realizado por la empresa radial la FM, también se destaca el galardón para el senador Roy Barreras, quien a través de las denuncias de la muerte de los niños en Caquetá, logró la renuncia del ministro de la defensa del gobierno del presidente Iván Duque. Pero esta noticia ha causado también revuelo en el país, en muchas tendencias de la oposición que no ven con buenos ojos este reconocimiento hacia el expresidente de los colombianos. Según el portal colombiano indignado que dirigía Alejo Bergel, esto no es más que una estrategia del mismo Centro Democrático y los medios nacionales como RCN y Caracol y quienes son arrodillados al gobierno para limpiarle la imagen al presidente Álvaro Uribe Vélez por medio del voto de escogencia. La campaña en favor del senador Uribe fue de tendencia en Twitter. ¿Usted, amigo suscriptor, qué opina? ¿Está de acuerdo con este reconocimiento por parte de los legisladores en la encuesta de la FM? Háganoslo saber en la cajita de los comentarios. También el portal colombiano indignado hace hincapié sobre el hecho de que en las encuestas y la campaña realizada por los medios de comunicación para elegir al senador Uribe como el mejor senador del periodo 2019-2020, también se manejaron muchas cuentas falsas para inflar la imagen del expresidente. Recuerde suscribirse a nuestro canal, activar la campanita roja de notificaciones para recibir todo nuestro contenido y compartir este video en sus redes sociales. Muchas gracias por apoyarnos.